bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los partidos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas los marlin tendrán que enfrentarse a los meds de new york los rangers de tessas ante los cultos los yankees de new york disputarán un partido contra el último los rojos de cincinnati se medirán ante los phillies de philadelphia los marineros de siare les toca enfrentarse contra los guardianes de cleveland los astros de houston contra los twins minnesota los chicagos wise up contra los piratas los royal de kansas city contra los gigantes de san francisco los atléticos de oakland contra los tampa bay rice los padres de san diego se medirán ante los bravos de atlanta los cardenales de san luis contra los miwoki los nacionales de washington contra los rookies de colorado los blue jay de toronto disputarán un partido contra los ángeles de anaheim y para concluir la jornada de hoy los doyers disputarán un partido contra los timon bat de arizona y estos son los partidos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario